La comunidad unimagdalena le dijo no a cualquier forma de violencia contra la mujer. Con canciones, mensajes de respeto y actividades lúdicas, se conmemoró el Día de la Eliminación de estas acciones que atentan contra la dignidad femenina. En la Agenda del Mes de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también tuvo lugar el conversatorio La Apuesta por Deconstruir la Violencia de Género, en el que abogados y antropólogos que trabajan en torno a los derechos humanos, dialogaron sobre el panorama nacional y los mecanismos de prevención. Me parece excelente que en nuestra universidad habrán espacios de diálogo sobre un tema tan importante como es la violencia de género. Debemos conocer más sobre la sensibilización, conocer más que este proceso que es relacionado con violencias de género, violencias hacia ese enfoque que necesitamos como profesionales de salud y como miembros de nuestra comunidad conocer para saber primero cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes a raíz de nuestros derechos y más allá tengan conocimiento de cómo respaldarse ante una situación similar. ¿Qué podemos hacer en función de la deconstrucción de la violencia de género para seguir trabajando en este asunto que es de todos los días, que vincula a todas las partes? Escenarios que nos permitan derribar o derrumbar esos mitos, esos prejuicios, esos paradigmas que de alguna manera se han construido o han consolidado un orden, digamos reflexionar y la academia es el lugar más adecuado para eso. En aras de esa lucha pues se requiere también fortalecer no solamente económicamente, no también a través de la educación sino también académicamente a través de las universidades. La Universidad del Magdalena ha realizado un trabajo progresivo en la erradicación de todo tipo de violencia a través de la elaboración y puesta en marcha de protocolos de prevención y atención de casos dentro de la comunidad académica. ¡Construiramos una Magdalena Segura! Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.